¡Buenos días! ¡Feliz Navidad! ¡Vamos a Gaviria! ¡Honda! ¡Adelante! ¡DMW! ¡Atrás! Este es Santa Santa, que está en la Honda. Santa está en la Honda, con gente oscuro y demás, y está flaco, en línea, atlético, ya no es gordo. Mira, es más, mira todo lo que es. ¡Mira todo lo que es! ¡Mira todo lo que es! Voy a ponerlo, es más, alguno lo voy a botar. ¡Qué cierto! ¡Que me parte el corazón! ¿Tú tienes corazón, desgraciado? Sí, me quería tomar las fotos. ¡Exacto! ¡Oh, oh, oh! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mira esa camiseta que linda! ¡Mira! ¡Vámonos pa' Caracas! ¡No ve! Acércalo, acércalo ¿Ah? y la cara, acércame y que me lo puse ¡Vamos! ¡Vamos! Hola ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡¡Apláctelo! ¡Apláctelo! ¡Apláctelo! ¡¡Lom penuches! ¡Dale a la piñata! ¡Dale! ¡Me dicen que si estoy tronadito! ¡Ven para acá, mi cielo! ¡Ven! ¡Vamos a cargarte! ¡Ven! ¡Ahí está! ¡Agarramos! Cumpleaños a ti, cumpleaños Camila, cumpleaños feliz, cumpleaños Feliz. Niña, 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 niña. Niña, niña, niña. Niña, niña. Niña, niña. Gracias.